Vamos a calcular la siguiente raíz quinta. Es una raíz quinta de una división entre dos monomios En primer lugar, vamos a notar que aquí tenemos un exponente elevado a un número negativo Como lo tenemos en la parte de abajo de una fracción, lo vamos a subir aquí a la parte de arriba para quitar el signo menos del exponente y facilitarnos el trabajo Aquí ya lo puse, aquí está u a la 8, le quitamos el signo menos El siguiente paso va a ser calcular la raíz quinta de cada uno de los términos por separado y juntarlos todos en una fracción Así que vamos a dibujar una línea horizontal, que va a ser la de la fracción Y aquí vamos a ir colocando los resultados de calcular la raíz quinta de cada término Para calcular la raíz quinta de 1024 sin usar calculadora, se puede hacer muy fácil descomponiendo el 1024 en sus factores primos Para eso vamos a hacer lo siguiente Escribimos 1024 y una línea vertical Y empezamos por ver si el número tiene mitad En este caso si tiene mitad, ya que es un número par Escribimos entonces un 2, de que vamos a sacar mitad Y aquí abajo vamos a poner la mitad, la mitad de 1024 es 512 Otra vez nos fijamos si ese resultado tiene mitad Como si tiene mitad, ponemos aquí abajo la mitad que es 256 El cual de nuevo tiene mitad, así que volvemos a escribir un 2 La mitad es 128 Otra vez el número tiene mitad y nos queda 64 De nuevo tiene mitad, nos queda 32 La mitad es 16 La mitad es 8 La mitad es 4 La mitad es 2 Y la mitad es 1 Cuando llegamos al número 1 Ya terminamos el procedimiento Y escribimos el 1024 Como la multiplicación de todos estos números de aquí Como aparece el 2 10 veces Estamos multiplicando 2 por 2 por 2 10 veces Lo vamos a escribir de esta manera 1024 es igual a 2 elevado a la 10 Entonces sacar la raíz quinta de 1024 Equivale a sacar la raíz quinta de 2 a la 10 Aquí en esta parte es más fácil sacar la raíz quinta Como adentro ya tenemos una potencia Lo único que tenemos que hacer es dividir el exponente de adentro Entre el índice del radical 10 entre 5 nos queda 2 Entonces tenemos 2 elevado a la 2 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 Que nos da como resultado 4 Así la raíz quinta de 1024 es igual a 4 Entonces colocamos aquí un 4 Ahora vamos a sacar la raíz quinta de r a la 20 Pero es muy similar a lo que acabamos de hacer Hay que dividir el exponente El 20 entre el índice que es 5 20 entre 5 nos queda 4 Así que ponemos aquí r elevado a la cuarta Vamos a hacer lo mismo con la S Tendremos que dividir 6 entre 5 En este caso la división no nos va a quedar exacta 6 entre 5 es igual a 1 Y nos va a sobrar 1 El resultado que nos queda de la división El 1 Va a ser el nuevo exponente de la S Ponemos S elevado a la 1 Y el 1 que nos sobró Lo vamos a seguir poniendo Adentro de una raíz quinta De esta forma Raíz quinta de S a la 1 Entonces este 1 es el resultado de la división Y este 1 es la parte que nos sobró Vamos a hacer lo mismo con la U Ahora Cuando nosotros tenemos algo elevado a la potencia 1 Podemos quitarlo El 1 no es necesario ponerlo como exponente Así que lo podemos escribir también de esta forma Sin escribir el 1 Vamos a hacer el mismo procedimiento con la U Tendremos que dividir 8 entre 5 Otra vez nos va a quedar una división que no es exacta 8 entre 5 nos queda igual a 1 Y nos sobran 3 Entonces el 1 que nos quedó de resultado Va a ser exponente de la U U a la 1 Y los 3 que nos sobraron Nos van a quedar adentro de una raíz quinta Raíz quinta de U elevado a la 3 Nuevamente El 1 que es el exponente de la U No es necesario escribirlo Así que esto lo podemos escribir de esta forma Ahora vamos a sacar la raíz quinta de la parte de abajo En primer lugar tenemos 243 Igual como hicimos con el 1024 Vamos a descomponer el 243 en factores primos Escribimos el 243 y una línea vertical Nos fijamos si el número tiene mitad exacta Este número no tiene mitad exacta Ya que es un número impar Lo siguiente que hay que ver después de mitad Es decir, si tiene tercia o tercera Eso es si es divisible entre 3 Para saber cuando un número es divisible entre 3 Sumamos los dígitos 2 más 4 nos queda 6 6 más 3 nos queda 9 Si el resultado de la suma es divisible entre 3 Entonces el número también Como nos quedó 9 Y 9 si es divisible entre 3 Entonces 243 también es divisible entre 3 Ponemos entonces un 3 De que vamos a sacar tercia Y hacemos la división de 243 entre 3 Eso nos va a quedar como resultado 81 Otra vez si sumamos 8 más 1 nos queda 9 Así que otra vez es divisible entre 3 Ponemos un 3 Dividimos 81 entre 3 y nos queda 27 El cual sabemos que es divisible entre 3 Y nos queda 9 Lo dividimos también entre 3 Y nos queda 3 Lo dividimos entre 3 Y nos queda 1 Aquí ya terminamos el procedimiento Tenemos entonces que 243 va a ser lo mismo Que multiplicar estos números de aquí 3 por 3 por 3 5 veces Porque aparece 5 veces el número 3 Entonces 243 es igual a 3 elevado a la quinta Entonces sacar la raíz quinta de 243 Es lo mismo que sacar la raíz quinta de 3 a la quinta Aquí otra vez dividimos el exponente de adentro Entre el índice del radical Es decir 5 entre 5 Y nos queda 1 Y 3 elevado a la 1 Es lo mismo que 3 Escribimos entonces un 3 aquí abajo Finalmente vamos a sacar la raíz quinta de t a la 10 Aquí otra vez vamos a tener que dividir el exponente de lo de adentro Entre el índice Es decir 10 entre 5 Que nos queda como resultado 2 Entonces colocamos t al cuadrado Este es todo el procedimiento que hay que hacer Esta expresión la podemos también escribir de otra manera Si juntamos esta raíz quinta de s Con esta raíz quinta de u al cubo Y nos queda de esta forma Aquí puse el 4 R a la cuarta La s y la u primero Y luego la raíz quinta de s u al cubo Estos dos los juntamos adentro en una misma raíz Y este es el resultado De realizar la raíz quinta de esta división Si les gustó el video den like Y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia Todos los comentarios son bienvenidos